La realidad es absolutamente compleja, digamos. Hemos sufrido desde hace dos años esta parte un incremento importante en cuanto a los servicios de tarifa, los monopolios prestadores de servicio. Se han transferido recursos y renta importante de los sectores excluidos, los vulnerables, trabajadores informales, trabajadores industriales y sectores medios consolidados hacia la prestadora del servicio de electricidad y la prestadora del servicio de gas en el caso de Cañuelas. Estamos enfrentando un nuevo aumento de luz que seguramente se va a trasladar a precios. Ha habido una caída de consumo en nuestra comunidad desde hace... Si tomamos por trimestre completo, desde marzo del año 2016 en adelante, el número de bajas comerciales estuvo por encima de la apertura de nuevos negocios. Esto significa básicamente que sectores importantes de la comunidad han retrocedido en su nivel de vida. Y por supuesto que estos temas nos ocupan, nos preocupan y tienen directamente que ver también con el tema de la recaudación municipal. Nos preocupa mucho el endeudamiento, nos preocupa la apertura de la importación, la afectación a las pymes, el resentimiento de la estructura comercial. Este paquete de leyes que pretende venderse como un mérito es severamente preocupante para nuestros sectores de jubilados que hoy dependen, en caso de que puedan, mucho más de sus hijos que lo que dependían hace algunos años atrás. Se están produciendo algunos retrocesos importantes en el nivel de vida de la población y eso por supuesto que nos preocupa demasiado. Nadie se salva en una sociedad en la cual a la mayoría le va mal. En algún momento te llega, hemos podido transitar estos dos años porque la Intendente ha tenido la visión en el primer semestre del año pasado de empezar a generar con algunos aportes industriales de industrias grandes y de clubes de campo un fondo anticíclico para transitar estos dos años. Bueno, tenemos un desafío por delante para estos dos años que vienen. Esperemos que lo podamos superar, pero la situación cuando hay sectores de tu comunidad a los cuales no le está haciendo bien y esos sectores son importantes, la preocupación también debe ser importante. Yo trato de entender la postura de algunos gobernadores apremiados por una situación económica que es complicada para todos los que administramos. También trato de entender y de percibir que habrán logrado algunos beneficios para sus provincias, pero vamos a suponer la inauguración de cualquier obra pública que podamos conseguir. Va a estar cortando la cinta y la gente va a estar fastidiosa porque significa un retroceso importante para sectores de sus propias provincias. La verdad que es preocupante el voto de algunos legisladores.